14 de octubre Padre nuestro, ayúdame a recordar dónde está mi cielo, mi cielo interno en donde está y radica mi auténtica felicidad y mi auténtica paz identificándome así con mi verdadera identidad más en este mundo de sueños puedo a través del Espíritu Santo en mí utilizar este cuerpo y utilizar todas las formas para reinterpretarlas en función de regresar a mi cielo de regresar a mi pureza y aunque sé que siempre he estado aquí aún hay muchos velos muchas ideas falsas muchas creencias que me mantienen anclado a la tierra del sufrimiento sólo en el instante santo recuerdo dónde está mi cielo reconecto con mi identidad y es entonces cuando también recuerdo que mi única meta aquí es perdonar perdonar que lo que significa es deshacer toda idea equivocada todo juicio toda culpa toda idea de pecado y liberar así el camino a mi cielo perdonar 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 y ser feliz y sólo puedo ser feliz a través de la práctica a través de la práctica continua del perdón puedo hacer de este sueño un sueño feliz en este recorrido a mi cielo interno Padre nuestro Padre mío sólo tú puedes ayudarme en esa meta porque tú eres mi meta mi retorno a lo que yo realmente soy de la práctica que se para Pimnement monumento mando ahora os i v af animo y Gracias por ver el video.